Australia reabrirá el centro de retención de migrantes de Isla de Navidad El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció este miércoles la reapertura de un polémico campo de retención de migrantes en la Isla de Navidad, endureciendo todavía más su política migratoria tras una derrota en el Parlamento. El jefe de gobierno aprobó la puesta en funcionamiento del campo, cerrado en octubre, alegando que las nuevas legislaciones votadas por el presidente de la Isla de Navidad